¡Hola! Bienvenidos una vez más a este mi canal, me encanta que estén aquí, tiring, tiring, tiring. Cada vez lo hago peor, cada vez tengo menos ritmo, cada vez estoy más vieja, cada vez este saludo se va apagando. El día de hoy les traigo un video que me emociona muchísimo porque van a estrenar conmigo toda la colección de Laura Mercier, Paint the Town Gold. Es la edición especial de Holiday y no, o sea, es que ya me urge que vean estos empaques cuando recibí el paquete, vi los empaques y dije que es esta hermosura. Me urge probarlo y me urge probarlo, así que lo vamos a probar juntas. Ok, comienzo por decirles que desde que estoy en el mundo del maquillaje, desde que inicié como maquillista a estudiar y todo esto, Laura Mercier es una de mis marcas top de maquillaje, es de mis marcas favoritas. Me gusta muchísimo desde el branding, desde la presentación, desde el empaque hasta las fórmulas, la duración, la pigmentación. O sea, de verdad, me fascina Laura Mercier. El polvo que es el más icónico, es lo más como la estrellita de Laura Mercier, es una maravilla. Así la conocí por el polvo y después fui conociendo más allá sus productos y ahorita les puedo decir que tengo casi todos los productos de Laura Mercier porque soy fan. Tuve la ventaja y tuve la fortuna de que Laura Mercier me contactó, o sea, no Laura Mercier, de verdad, no ella, pero pues me contactaron de Laura Mercier para hacer colaboración con ellos y constantemente me envían sus más nuevas colecciones o sus más nuevos lanzamientos y eso me puso loca la primera vez que pasó. Me sigue poniendo loca cada vez que pasa, cada vez que me llega un paquete de Laura Mercier, me vuelve loca. Si tienen tiempo siguiéndome, se acuerdan que fui a Los Ángeles con ellos. O sea, de verdad, es un sueño colaborar con esta marca. Y en esta ocasión me llegó el paquete de Holiday. O sea, neta, grité, grité cuando vi todo esto porque empezando por el empaque, empezando por toda la presentación de esta edición especial, dije, Dios de mi vida. Yo creo que de todo lo que han sacado esto hasta ahorita físicamente es lo más bonito que he visto. Vamos a probarlas juntas. Una disculpa por mi cara, esta soy yo. Ya me conocen, los que me conocen. Si no me conoces, buh, perdón, susto, peludo, así soy. Pero ahorita van a ver los milagros del maquillaje. Voy a iniciar, ya preparé mi rostro con mis cremas y todo. Voy a iniciar con la base de Laura Mercier, es de mis bases favoritas. Esta no es de la edición especial de Holiday, pero es su estrellita. De hecho, tienen esta y tienen una que es como un poquito más hidratada, que también la tengo, pero ya me la, bueno, también la tenía, pero ya me la terminé. Esta es como para pieles un poquito más grasas, pero es buenísima, te deja la piel totalmente mate. Es Flawless Fusion Ultra Wonder Foundation. Eh, trabalenguas. Pero es muy, muy buena esta base de súper larga duración. La uso en eventos especiales, literal, cuando tengo algo súper importante, es lo que utilizo. Y me encanta la cobertura que tiene y el acabado. Ahorita van a ver ustedes cómo cubre. O sea, ya con eso tengo. No ocupo tantas pasadas y te deja la piel mate. La verdad es que con muy poquito producto tienes para cubrir todo tu rostro. Este botecito llevo mucho tiempo con él y apenas va a la mitad. Entonces, me gusta porque utilizo muy poquito producto. No me siento cakey, no me siento atascada de producto. Y me cubre bastante bien todas mis imperfecciones. Ya si la cosa está muy grave, le doy dos pasadas, dos capas de make-up, pero ahorita no me siento tan grave. Puse otro corrector porque el de Laura Mercier ya me lo terminé. Pero bueno, voy a poner mi corrector. Ahorita les voy a enseñar el otro corrector dúo de Laura Mercier que ese, pues si me siguen en Instagram, siempre se los menciono. Porque es mi favorito para cubrir las cosas graves, como mis imperfecciones cuando están graves. Ese corrector te quita, bueno, te cubre hasta tatuajes, vitíligo. O sea, no es como para ojeras, a menos de que tu ojera esté muy, muy criminal. Porque es pesado, pero de verdad te cubre todo. Es este, el corrector dúo. Hay en varios tonos. Una disculpa, ya lo tengo súper usado porque de verdad lo utilizo mucho. Vienen dos tonos porque tú lo igualas a tu tono de piel. Entonces, por ejemplo, obviamente este es de los claritos, pero hay en diferentes tonos dúos. Y literal, cuando tengo imperfecciones, esto así por encimita me cubre increíble. Esto lo aprendí cuando fui a Los Ángeles con ellos. Porque yo batallo mucho con el tema. O sea, a mí me gusta la piel natural, pero como he sufrido de acné, como sufro de acné, pues me es imposible no ponerme base. O sea, me tengo que poner. Y ellos me enseñaron este truquito de ponerme el Secret Camouflage, que es este, solamente en las áreas dañadas. Y me encantó, me encantó porque así ya no se me ve la cara tan pesada y me cubre perfecto. Ahora, por supuesto, su polvo icónico, lo más vendido, lo más conocido de Laura Mercier. Pero en edición ilimitada, edición especial de Holiday. Vean esta hermosura. ¡Qué hermoso paque! ¡Me muero! Vean esta belleza. O sea, les prometo que no lo quiero abrir. No, 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 no. Está precioso. No, 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 no. Está espectacular el empaque. Tienen dos presentaciones de polvo. Acaban de sacar uno hace poco, que es como shiny. Y este es el típico, el matte. El shiny también está muy padre. Yo no soy muy fan de hacerme baking ni nada de eso porque tengo piel muy seca y siento que me marca más las líneas de expresión. Pero sí me gusta sellar. Obviamente, aplico un poquito más en los puntos de luz y en la zona T, que es como que la que más brilla. Y el resto lo esparzo. Bueno, ya hice mis cejas y ahora voy a pasar a las sombras. Y me enviaron dos, dos paletas de sombras. No saben qué emoción tengo en mi ser. Este de aquí se llama Fine Art. Vean esta hermosura, por Dios. No puede ser. No puedo con estos empaques. ¿Están listos para ver esto? No, no, no. Vean ese shimmer. Todos, todos brillan. ¡Oh, ya los quiero usar! Y este de aquí se llama Gilded Artistry. Oigan, no puedo, no puedo. No es lo mío. Por Dios, por Dios, con esto. No, qué belleza. De verdad, yo creo que son los empaques más bonitos que he visto. ¡Vean esto! ¡Vean esto! Por favor. Oigan, se me rompió una. Eso, de verdad, me duele en el alma. Se me rompió una sombra azul divina. Que al rato voy a ver cómo le hago para pegarla. Pero vean esos colores. Los de arriba son satinados. Y los de abajo son totalmente mate. Y me encanta que vienen como en dúo para hacer la combinación. O sea, ellos como que te dan esa opción de combinación de cada uno. Bueno, entonces, me encantó. Me encantó la presentación. Me encantaron los tonos. Me encantaron los colores. Ya los quiero probar. No sé qué hacer porque quiero usar todo. Todos los colores me los quiero poner en este momento. Ok, estoy pensando mucho qué combinación hacer. Qué estilo hacer. Estoy probando estas de aquí. Y les prometo que son como hojuelas. O sea, aquí en mis swatches no se alcanza a lucir mucho. Además de que estoy empalmando casi creo unos colores. Pero no sé si alcancen a ver cómo brillan. O sea, el chiste de estas sombras es ese brillo que le da que incluso se ve como wet. O sea, como húmedo. Entonces, la neta, quiero hacer todas las combinaciones. No me decido como por una en específico. No, es que estos brillos están... No, ni quitándomelo. Vean, vean. Vean cómo brilla. Vean. Sí se ve. Vean ese brillo. Traigo desmaquillante en la mano. No, no se quitan esos brillos. O sea, sí son totalmente para holiday. Ok, me voy a ir por algo un poquito más monocromático. Esto quiere decir que me voy a la misma gama de colores. Elegí el color salmón junto con este. Y por acá también voy a tomar el color salmoncito o naranjita. Vamos a ver qué mezcla sale por aquí. Entonces, el primero que voy a tomar es este mate. Y lo voy a llevar a mi color de transición, a mi cuenca. Voy a hacer estos movimientos en círculos, de lado a lado. ¡Qué bonito color! La pigmentación es espectacular. ¡Qué padre color! Lo voy a poner también en la parte de abajo. ¡Me encanta, me encanta! En la parte de abajo voy a tomar de la otra paleta el color... ¿Qué color será este? ¿También salmón? O sea, ustedes díganme qué color lo ven en la parte de abajo porque yo lo puedo describir como rosita, dorado, salmón. O sea, no sé qué color. Pero bueno, lo voy a tomar con mi dedo para que pigmente mucho mejor en mi párpado. Y lo voy a poner en todo... ¡Ay, qué belleza! Mi párpado móvil. Y si a mí me preguntan, yo ya lo dejaría así, pero no lo voy a dejar así. Ok, ahora voy por este tono y también lo voy a tomar con el dedo para ahora ponerlo solamente en el centro. Este es un poquito más amarillosito. Y lo voy a llevar como más alto para que se me vea el ojo más grande. Lo mismo del otro lado. ¡Guau! ¿Se alcanzan a ver ese brillo? Sí lo alcanzan a ver. Sí lo alcanzan a ver. No puedo con esto, neta. Ok, ahora voy a tomar este tono que es como un poquito más cobre y lo voy a poner en la esquinita de mi ojo súper suavecito. Quiero algo muy suave. No lo quiero marcar tanto. Y del otro lado igual. Súper suavecito. Solamente para darle esa profundidad sin marcar líneas ni que quede así como el café porque no quiero que predomine el café. Quiero que predomine el color salmón o el naranja. ¡Ay, está espectacular! Y voy a hacer lo mismo por la parte de abajo. Le voy a poner un poquito de café en las esquinas. Súper suavecito. Ok, y ahora voy a humedecer un poquito esta brocha para poner el mismo color que puse en las orillitas pero ahora sí lo voy a poner como más fuertecito. Vaya, no tan ahumado. Y lo voy a poner en la línea de mis pestañas. O sea, no va a quedar súper marcado pero es solamente para darle un poquito más de profundidad a esta parte como si fuera un delineado pero no es delineado. ¡Ay, me encanta! Los ojos ya están. Algo que caracteriza mucho a Laura Mercier es su naturalidad. O sea, todo, todo, toda su línea de maquillaje se enfoca en una mujer natural. Por eso sus tonos casi siempre son así. Sus paletas, sus bases de maquillaje todo es súper natural. Se enfoca en la naturalidad de la mujer francesa y en la sofisticación de la mujer de Nueva York. ¡Anótenle ahí! Ahora sí voy a poner mi máscara de pestañas y pasamos al resto. Ok, ya hice mi contorno. Ya hice mis pestañas y ahora vamos a pasar a esta belleza. No puedo. O sea, neta, ¡amé! Amo todo. Ya sé que cada producto que les enseño o que les voy a enseñar voy a decir lo mismo porque te lo juro que estoy en shock con esto. Esta es la Chic Palette. Quiero que vean estos tonos. Son para todo tipo de pieles para que no me digan ¡Ah, es que a mí no me conviene! No, o sea, son para pieles bronceadas, para pieles blancas, para pieles medias y trae highlights también por ahí. Estos tonos son súper versátiles. Sí trae su bronce. Trae el de para pieles más oscuras y para pieles blancas y sus respectivos highlights. ¿Ok? Esto no quiere decir que es para cada una de las personas. Esto yo se lo sugiero porque a este tipo de pieles les va mejor. Pero todas, todas las pieles pueden utilizar todos estos tonos. Entonces, vamos a... La neta tampoco sé cuál aplicar. Estoy entre estos dos. Me voy a ir por el más rosita. Tiene como un subtono dorado. Está precioso. Tomé súper poquito. ¡Qué hermosura! Luego me voy a poner un poquito del más fuertecito también. Lo voy a mezclar. ¡Vean! ¡Qué bonito! ¿Ven? Ese subtono doradito se alcanza a ver. Bueno, no sé si se alcanza a ver en cámara, pero en vivo sí, se los prometo. Y ahora voy al highlight. Igual estoy indecisa si algo más frío o algo más cálido. Creo que me voy a ir por algo un poquito más cálido. ¡Uy, uy, 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 uy! Ven ese como tornasol. ¡Ay, no! ¡Qué bonito, neta! ¡Qué bonito! Sí, es como rosa dorado. Tengo mucha emoción, hagan una disculpa, de verdad. Estoy muy emocionada. Son de esas colecciones que digo, ¿cómo? O sea, no puedo creerlo. Están hermosas. Voy a pasar a la boca y en su edición viene... O sea, bueno, no sé cuántos hayan sacado, pero me enviaron este color rosa, pero rosa sandía. O sea, está súper fuerte. Yo me hubiera ido por algo un poquito más salmón, un poquito más suavecito, pero este color sí es de Super Holidays, entonces me lo voy a aplicar. Si no me gusta, me lo cambio, pero lo quiero probar. Los lip liners de Laura Mercier les juro que están increíbles entre los tonos, o sea, los tonos y la duración. Es que está increíble. Es como un rosa sandía. Está increíble el color, pero no creo que me guste con este make-up. Solo lo quiero probar. Híjole, está espectacular. Está increíble el tono. Definitivamente no me lo voy a dejar por el resto del make-up, pero la buena noticia es que también me mandaron sus glosses que venían en esta cajita, pero en cuanto me llegaron lo saqué. Ay, no, están divinos. Déjenme me quito este color, pero véanlo, está hermoso. Déjenme les digo el tono. Es el Le Orange de la colección Rush Essential. Los glosses que me enviaron vienen dos como color, pues obvio no son mate porque son glosses, pero color así, solo, y otros dos que son shimmer. O sea, uno rosita clarito, otro rosita fuertote, uno rosita clarito y otro rosito fuertote. Y todos están divinos, pero pues son rosas y les digo que esta combinación de los tonos cálidos que puse arriba con un rosa no me gusta, pero voy a poner el más clarito, pero es shimmer. Entonces, nada le da un brillo y de hecho trae un tono, un subtono como dorado, entonces este sí me gusta como queda. Está precioso. No, 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 no. Qué hermosura. Estoy enamorada de esta colección. No es lo único que me enviaron, también me enviaron productos de skincare como estas mascarillas de aquí, es un dúo. Una es glow mask y la otra es purifying, o sea, una te da brillo y otra te purifica. No las he podido probar porque si me siguen en mi Instagram se habrán dado cuenta que estoy en un tratamiento para el acné de peelings, entonces hasta que termine mis peelings lo voy a probar, así que estén atentas a mis historias porque por ahí lo voy a probar. Y me enviaron también los dos polvos, o sea, el mismo polvo que utilicé, pero en presentación pocket de viaje y vienen los dos polvos que les platiqué, uno es el básico, el icónico y el otro es el que tiene un poquito de shimmer que está increíble. Entonces me encanta esta presentación para llevarlos en el viaje. Oigan, creo que todo el video se va a escuchar a mi hijo de fondo gritando porque ya no deja de gritar, todo el santo día está gritando. Y por último, que esto de verdad grité de emoción, bueno, ya sé que les dije que grité, pero es que sí grité que me enviaron aquí. Es algo que yo utilicé durante mi embarazo y no saben cómo me ayudó a evitar las estrías. Así que si estás embarazada, te lo súper recomiendo. Es este kit, o sea, me encantaría que olieran porque no saben qué rico huele. Viene el body wash, que estos dos son body wash. Yo el que utilicé en mi embarazo fue este, que es almond coconut milk. Y de verdad, no saben qué deliciosa te deja la piel, te la hidrata y humecta desde el baño que eso es súper importante a quienes nos está creciendo mucho la panza y pues la piel se tiene que súper, súper humectar. Y ahora sacaron, bueno, esta que yo no la he probado, pero es lo mismo, es almond coconut milk, pero esta trae miel. Y amé que viene con su aplicador este. Y la crema, la crema es una maravilla, o sea, está pacheco, se la ponía de lo rico que está y huele súper, súper rico. Y venía un perfume, pero este perfume lo traigo en mi bolsa y lo pongo en mi camioneta y lo he hecho en todo aspecto, o sea, literal, lo he hecho en mi camioneta porque huele muy rico y aparte me lo pongo yo, o sea, neta, les juro que esto es una maravilla, maravilla. Entonces, si tienen oportunidad, váyanlo a comprar, a buscar, a poner, a probar, porque está delicioso. Y bueno, este es el resultado. La neta, ¿qué les puedo decir? Estoy enamorada de esta colección. Como les dije desde un principio, Laura Mercier es garantía. Laura Mercier, todo lo que saqué me fascina. esta sabía que no era la excepción. Lo que sí se la bañaron son con los empaques, obviamente la pigmentación, todo, todo me encantó. Me encantaría saber su opinión, déjenmela en la partecita abajo porque me encanta leer sus comentarios. Obviamente, este es el primer look que hago con todo esto porque lo estaba probando con ustedes, pero estén atentas a mi Instagram porque les voy a estar subiendo más looks a mi IGTV o a mis historias porque de verdad quiero usar, yo creo que toda esta temporada voy a utilizar estas paletas y voy a utilizar toda esta colección. Bueno, pues espero que les haya gustado, espero que les haya servido. No olviden seguirme en todas mis redes sociales que se las dejo por aquí y no olviden compartirlo, suscribirse y darle manita arriba. Nos vemos en el próximo video. ¡Los amo! ¡Suscríbete! ¡Gilded a... ¡Ay! Perdón. Ya se fue. Fil barrera. ¡Hasta quedando!